La misma batalla, me cambié de bando y he tomado espalda Me hiciste hasta adentro de tu fortaleza Cuando me apresaron tu perro de presa Y me he camuflado entre tu pueblo y te hemos vendido una embocada Vamos a recordarte tu derecho, de momento quedas arrestada Tienes derecho a permanecer callada, te acusó de robar a la luna su plata Mientras de noche se bañaba entre tu agua, el shibatazo me lo dio don Paco Alba Entrégate que no queremos hacerte daño, las manos arriba lo mejor es que te rindas Pueden caerte por lo menos tres mil años, por la condena de ser la ciudad más linda Tengo licencia para la banda de risa, mi punición para cuidarlo a mi diálogo Tengo licencia para fixar tu solitiá, sería un clima no cansirme, capitán Tengo escu promotions me he tomado en tu línea que la pisa Tengo le cárcel, no vivir cada verano Tengo licencia para accord, tendría un clima no cansireme, capitán Gracias.